Muy buenas a todos, veréis, tenemos encima de la mesa dos sensores HAL, que son dispositivos que detectan campo magnético. Bueno, estos sensores HAL, muy utilizados en el vehículo, cada vez más diría yo, aparecieron ya hace tiempo, ahora unos 20-25 años en el automóvil, ¿de acuerdo? Se empezaron a utilizarse en los sistemas de levalunas eléctricos para detectar pinzamiento, atrapamiento. Bueno, el caso es que tenemos un vídeo de esto, os dejaré en el enlace. El caso es que, como os decía, estos sensores HAL detectan un campo magnético y que se utiliza mucho en el coche. Lo voy a poner en este vídeo, lo vamos a poner en funcionamiento, vamos a ver qué señales se entregan, cómo funcionan y a nivel teórico yo entiendo que esto ya sabéis cómo funciona, simplemente voy a dar unas reseñas y nada más. Vamos a ver estos dos circuitos y luego si me funciona, tengo por ahí otro en el cual voy a intentar montarlo. Comenzamos. Como sabemos, un sensor HAL es un material semiconductor, al cual se le han añadido dos terminales y a través de él se le hace pasar una corriente eléctrica. Vale, se le añaden otros dos terminales y se mide o se toma la tensión entre estos dos terminales. Tensión de salida. Cuando pasa la corriente eléctrica hay un movimiento electrónico. Muy bien. Las cargas son repartidas uniformemente y la tensión de salida es 0 voltios. Ahora bien, cuando se le aproxima un imán, por acción del campo magnético, las líneas de fuerza que cortan al material semiconductor, por acción del campo magnético los electrones se van a acumular en la parte superior y aquí abajo van a quedar los huecos. Digamos que la corriente se produce por la parte superior del cristal. En esas circunstancias la tensión de salida ya es distinta de 0 voltios y cuanto más aproximemos el imán, más líneas de fuerza cortan al cristal y más tensión de salida tendremos. No es un sensor todo o nada, uno o cero, sino que es un sensor que entrega una tensión proporcional al número de líneas de fuerza que cortan el cristal semiconductor. Dicho esto, pues vamos a matar el primer circuito. Está formado por el sensor HAL. No es un sensor esto exactamente, es un sensor con un circuito integrado. Es una pastilla HAL, un transistor HAL, no sé cómo llamarlo. Lleva en realidad un circuito integrado. Aunque tiene tres terminales el símbolo sería algo así. Tiene un terminal que es negativo, otro terminal que es positivo, 12 voltios y tiene el terminal de salida. Como quiera que es un circuito integrado, esta salida sí que va a ser 1 o 0. Lleva un disparador, Trigger, Smith, ahí dentro. No voy a explicar lo que es eso. El caso es que tiene tres terminales y el símbolo quedaría algo así. Este negativo sería para alimentar al circuito integrado. El circuito es muy sencillito, está formado por el propio transistor HAL. Puesto que la salida es 0 voltios o 12 voltios, es una resistencia de 470 ohmios mínimo y en serie con un diodo LED conectado a masa. De tal manera que cuando le acerquemos el imán, la línea de fuerza cortarán al transistor HAL y el LED se encenderá. Cuando lo alejemos no aparecerá tensión HAL, será 0 voltios y caerá a nivel 0 y el LED se apagará. Lo monto y lo vemos. Venga, ya lo tengo montado. Podemos observar que el LED está apagado. Si aproximo el imán, esto no se mueve, vamos a verlo. Si aproximo el imán, vemos que el LED sigue apagado. Aunque le están afectando las líneas del campo de fuerza al sensor HAL, el disparador no enciende el LED. ¿Por qué? Pues porque tienen que entrarle según una dirección determinada. Si ahora lo aproximo, vemos que el LED se enciende. ¿Vale? Apagado y encendido. Según le lleguen unas líneas de fuerza u otras la dirección de la línea de fuerza. ¿Vale? Otra cuestión que quiero recalcar aquí. Fijaos que tiene ahí un poquito de fenómeno de histéresis. Si se enciende a una distancia, ahí ya está encendido. Y si ahora retrocedo, todavía no se apaga, todavía no se apaga, todavía no se apaga. ¿Vale? Ahora ya sí se ha apagado. Si me aproximo, se va a encender a una distancia y se apaga a otra distinta. Bueno, ese fenómeno se llama histéresis. Bueno, fijaos lo que ocurre. Ahora mismo el LED está encendido. ¿Vale? Si aproximo algún tipo de material que desvíe las líneas de fuerza, pues ya no van a entrar o no van a atravesar el sensor HAL y el LED se va a apagar. Voy a aproximar esta chapa. ¿Veis que está apagado? O sea, la distancia no se ha modificado y el LED se ha apagado. Ya las líneas de fuerza no llegan al sensor HAL. Esto pudiera ser un sensor de puerta abierta, puerta cerrada. De tal manera que si la puerta está cerrada, esta chapa estaría impidiendo el paso del campo magnético. Y si abrimos la puerta, el campo magnético llega al sensor HAL y se enciende el testigo en el cuadro de instrumentos. Se ha utilizado este tipo de sensores para detectar puerta abierta o cerrada. Es muy fácil de montar este tipo de sensores. Venga, pues ahora vamos a montar lo mismo con este otro sensor HAL. Es exactamente igual este que este. La diferencia es que, bueno, este por así decirlo ya incluye el imán. Esta región de aquí, esta zona de aquí es el imán. Si lo acerco, ¿veis que se mueve? Bueno, o sea, trae esta zona de aquí es el imán. Bueno, el sensor HAL está en esta otra región y las líneas de fuerza pues están continuamente atravesando, llegando al sensor HAL. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que por esta canaladura pase una serie de pantallas. Esta pieza, este rotor va girando, con estas pantallas se van a interponer a las líneas de fuerza de tal manera que cada vez que haya pantalla no llegarán líneas de fuerza a sensor HAL, señal de salida cero. Y cuando llegue al hueco, llegarán las líneas de fuerza a sensor HAL y la señal de salida será a nivel alto. Venga, el circuito que tenemos que montar en esta ocasión también es muy sencillito. Vamos a ver, está formado por lo que es el sensor HAL, propiamente dicho. Y como tiene tres terminales, terminal de positivo, terminal de salida y terminal de negativo. El negativo directamente lo conectamos a masa, negativo de batería menos 12 voltios. El positivo lo vamos a poner en serie con una resistencia de 1 kilo ohmio y lo vamos a mandar a positivo de 12 voltios. Estos son 12 voltios positivos. ¿Qué más tenemos? La salida la vamos a conectar en serie también con una resistencia de 2K2, 2200 ohmios a positivo. Y luego vamos a medir las, vamos a poner primero, en vez de poner un diodo LED, vamos a poner un polímetro. Vamos a medir la tensión cuando haya pantalla, cuando no la haya. Y vamos a medir también la frecuencia, porque esto es un, esto que tenemos aquí es un motorcito. Vamos a poner en marcha, vamos a medir esa frecuencia. Y también pues vamos a ver si colocamos un osciloscopio y vemos esa señal cuadrada. Esto, el símbolo completo de este, de este sensor HAL en concreto, puesto que se utiliza en los encendidos y en la detección de posición de árbol de leva y en algún sitio más, pues el símbolo completo sería algo así, esto sería la rueda con las pantallas y las pantallas pues las podemos pintar en negro si os parece bien, que quede claro. Y todo esto sería lo que es el sensor HAL. Todo lo demás es el circuito externo. Pues lo montamos y lo vemos. Entonces, una vez montado el circuito, o en el vehículo, tengo por un lado esta parte de aquí, estos dos cables, van a alimentar un motor eléctrico que hay aquí, que va a hacer girar las pantallas. Y bueno, está la velocidad controlada por, controlada por una fuente de alimentación, voy a variar yo la revolución en función de la tensión que le introduzca a voluntad. Luego tenemos el imán y el sensor HAL puesto aquí, ¿vale? Esta parte es la del circuito del sensor HAL de alimentación con sus dos resistencias de polarización. Y lo primero que vamos a hacer es ponerlo en funcionamiento, ¿vale? Entonces, vamos a medir la tensión continua que entrega el sensor HAL con y sin pantalla de interferencia. Pincho entre negativo y tensión de salida, a ver que ponga el polímetro donde no estorben los cables. Entonces, ahí está. Ahí se ve. Bien. Tensión de salida 0 voltios. Ahora mismo está alimentado lo que es el sensor HAL. Si coloco la pantalla, vemos que la tensión de salida es la de la batería. 12,50, 13, 13 voltios y medio. Si giro y coloco un hueco, la tensión de salida 0, nivel bajo. Si giro, coloco un hueco, tensión de salida, nivel alto. Si esto lo pongo en funcionamiento, pues como el polímetro marca la tensión eficaz. Vamos a ver si sube. Si empieza a girar. Sí, empieza a girar. Bueno, esa tensión no me es válida puesto que en función del número de revoluciones va a ser mayor o menor. Esa es una tensión eficaz. No tiene sentido esa medición. Bueno, esta sería la primera comprobación que pudiéramos hacer en un sensor HAL. El segundo método para diagnosticar el estado del sensor HAL es poner en funcionamiento el sistema en el cual está midiendo las revoluciones. Si es el elevalunas, pues el elevalunas. Si es el motor en el cigüeñal, pone el macho de motor de combustión. Y bueno, vamos a medir no las revoluciones, sino la frecuencia que entrega la señal de salida al sensor HAL. Para ello, pues bueno, ya lo tengo todo conectado y configurado el polímetro. Subo la tensión en el motocillo y ya vemos que esta empieza a girar y marcando frecuencia 60 Hz. Bueno, si subo las velocidades de giro, pues aumenta también la frecuencia. Podemos llegar, pues no sé, 200 Hz, 213. Bueno, de esta manera podemos también comprobar el funcionamiento del sensor HAL. Eso sí, debe estar en marcha el sistema. Y el tercer método que propongo es visualizar la señal entregada. Vamos a ver si consigo configurar el osciloscopio para verlo. Venga, ya he configurado el osciloscopio para ver esa señal. Tenemos 5 voltios por división, aquí está. Y aquí abajo nos va a marcar la frecuencia. Entonces, si ponemos en marcha nuestro sensor HAL, nuestro dispositivo. Ya tenemos aquí la señal cuadrada de nuestro sensor HAL. Y vemos, pues bueno, aquí abajo la frecuencia ahora mismo está marcando casi 100 Hz. Si subimos la velocidad de giro, lógicamente aumenta la frecuencia, 150. Ahí tenemos casi 200 Hz. Si paramos, esto es lo que hay. Si paro el sistema, vamos a ver si quiere parar. Ahí está, ¿vale? Ahora hay pantalla, ahora no hay pantalla. Vemos la diferencia. Está girando con el dedo el dispositivo. Y se ve cómo cambia nivel alto o nivel bajo. Bueno, es otra manera de diagnosticar el sensor HAL. Como conclusión diría que el método de diagnóstico del sensor HAL es más acertado. Sería el método de diagnóstico con osciloscopio. El problema es que muchas veces para ver la señal en el osciloscopio, hay que poner el sistema en funcionamiento y no lo haces. Es decir, no arranca el motor de combustión o no sube el elevalunas, etc. Bueno, en cualquier caso, esta es la práctica que tenéis que montar. Espero os sirva, os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!